¡Gracias! 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 El año no vivirá, el año que no es el cual, 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 a tu amor lo nombrarás. ¡Santia, niña, santanera, fuego del Señor San Juan! ¡Santia, novia, santanera, 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 santanera Muchas gracias a todos por hacer posible esta ofrenda a nuestro patrono San Juan, a la agrupación folclórica al favor, a muchísimas gracias. ¿Dónde están las castañuelas de Reña Alta? ¿Se fueron para Reña Alta ya? Están aquí, están aquí todavía. Muchísimas gracias, gracias a todos los vecinos, a las asociaciones de vecinos, a todos los que han traído esta ofrenda a nuestro patrono San Juan. Pues muchísimas gracias a todos y por su presencia y de manera especial gracias al ayuntamiento, a Héctor, que ha sido el ideario de todo esto y quien trabaja para todo esto. Pues muchísimas gracias. Y vamos a recibir un aplauso y fue la bendición. ¡Viva San Juan, Dios Cristo! Ahora recibimos la bendición final. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre vosotros, podéis ir en paz al baile de magos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.